Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo muy interesante del ejemplario catequístico del Padre Cipriano Montserrat. Un rey de la India, llamado Tapsetim, poseía una magnífica biblioteca. Deseoso de encontrar resumida en pocos volúmenes toda la ciencia contenida en aquellos millares de libros. Ordenó que se hiciera una recopilación que dio, por resultado, la redacción de 50 gruesos volúmenes. No satisfecho con esto, mandó que se reuniera toda la ciencia de dichos libros en uno solo. Entonces, se le acercó un esclavo, que era cristiano, y le entregó un ejemplar de un libro diciéndole, En este librito encontrará su majestad toda la sabiduría apetecible. Se llama el catecismo. Tenía razón el esclavo. El catecismo encierra, en efecto, todos los conocimientos que, llevados a la práctica, nos hacen dichosos en esta vida y en el mundo futuro. Ahí está la verdadera y única sabiduría. Hasta aquí el ejemplo. Hay un punto de la doctrina católica que dice así, que peca mortalmente aquel católico, aquel bautizado, que no se esmera en profundizar sus conocimientos en la doctrina católica. Es decir, que todos, especialmente adultos, jóvenes evidentemente, que ya tienen uso de razón, que saben leer, etc. Tenemos la obligación de buscar y profundizar nuestra fe. Buscarla, entenderla, amarla. El catecismo de la iglesia católica, ¿qué es? Es el compendio, es el resumen, de las verdades que Dios ha revelado a los hombres. Que se encuentran, tanto en la Sagrada Escritura, como en la tradición de la iglesia a través de los apóstoles. Lo que se llama el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, etc. Cuando nosotros tenemos alguna duda en nuestra fe, vamos al catecismo. Existe el catecismo en su obra completa, que es un volumen, de acuerdo a la edición, de sus 700, 800 páginas. Pero también tenemos el compendio de ese catecismo, que es un resumen muy bien puesto, muy bien logrado, con preguntas y respuestas. Es importantísimo tener, por lo menos, el compendio de catecismo en la casa. Hoy en día, no pocos católicos son asaltados de dudas en la fe. ¿Cómo que da la idea de que ciertas cosas ya no son pecado? Algunos dicen, por ejemplo, mismo entre católicos, dicen que lo que la Biblia dice, no está enteramente garantizado, porque en esa época no había grabadoras. Y así, una serie de herejías que van circulando, pero nosotros confiamos plenamente en la doctrina católica que está en el catecismo, porque sabemos que la única iglesia verdadera que detenta la verdad es la nuestra. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen para que nos haga interesar, amar y profundizar nuestra fe a través del catecismo y todas las obras de piedad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Amén.